Gente de la Lata, bienvenidos a esto que se llama Close Up, donde platicamos con algunas personalidades del séptimo arte que aman y viven el cine en sus venas. Y hoy tenemos un actorazo. ¡Súper actor! ¿Cómo estás, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Le entro como tú así. Gente de la Lata, aquí estamos con ustedes y vamos a platicar de cine y de mi carrera. ¡Bravo! Mario Zaragoza, un viejo conocido del cine mexicano que lo hemos visto en N cantidad de televisión también, de televisión, de teatro, de todo. Hablemos de cine, hablemos de cine. Cine. Mario Zaragoza, ¿cuándo comenzó tu carrera como actor? Con un embrujo. Yo empecé con cortometrajes, hice uno que salí X ahí. Otro en donde fui protagonista y bueno, ya fue mi primer entrenamiento en cine. Mi incursión, mi meterme al cine verdaderamente fue en el Callejón de los Milagros. Si algo te choca, dímelo. Pues tus dientes. Hice un beat, pero le dije a Javier Patrón Fox, que en ese tiempo era el asistente de dirección, le dije, ¿qué onda? Yo quiero saber cómo se hace el cine. Pues sí, ¿qué quieres que haga? Pues dame chance, ¿de qué te ayudo o qué? Pues te la puedo dar de tercer asistente. ¿Cuánto me van a pagar? No, no manches, güey. No, está bien, ahora le vamos. Y ya me quedé. Ahí conocí cómo se hacía y toda la onda. ¿Cómo le hacen los actores? Sí, detrás de cámara. Yo de ahí era, desde antes. O sea, yo cuando estaba de, dije, voy a ser actor, pero dije, de cine. No, de cine. El cine es... Es la neta, es la neta. Exactamente. Es tu esposa. La que enseñas. Sí, ¿no? Vas y vienes. Ya le sé. No, ya hasta voy a dirigirme. A huevo, ¿cuál? A huevo. No, luego te platico. Deja, se haga, de aquí, se haga, de aquí. Encañánamelos. El que se mueva le fundes el fundillo. ¿Qué onda, Porfirio? Me dijeron que eres policía judicial del Distrito Federal. Oye, te ha tocado hacer muchos policías. N, N. Soy policía yo. Ya sé de armas. ¿A poco? Sí, ya sé. Si me encuentro de repente en una situación acá de balazos en Monterrey, la chingada, ya sé qué acerca. Y eso lo sabe, Mario, porque si mal no recuerdo, tengo entendido, por ejemplo, en Días de Gracia, que recibiste adiestramiento para... En Días de Gracia, en De la Calle, en todos lados. O sea, tú vas a una filmación donde hay armas y hay una persona encargada de armas. Y también en Las Paredes Hablan, trajeron a una persona que adiestra guaruras, guardaespaldas. Y son los mejores para adiestrar guardaespaldas. Entonces, pues, para su oído. Le salen billetes por las orejas. Ese es mi problema. No, es mi problema. Consíganme una muertita. Dictador asesino. ¿Las clases en Monterrey? Sí, no, en Monterrey, en México. Ah, no, es un taller que puede contratar un medio mundo, ¿no? Sí, es un taller. Si quieres un taller con Mario Zaragoza, pues échame un grito. O sea, puedes mandarme un mail. Exacto. Zaragoza.mario.gmail. Ok. Y entonces me lo mandas y me dices, quiero un curso. De actuación, no de armas. Para que no se confundan. No, de armas no, no, ahí sí hago el ridículo, pero es sí. Pero de actuación y enseñas diferentes técnicas, tú dimes, a chavitos, a grandes, a mujeres, a hombres. A todos, el que se deja, el que quiere, ¿no? O sea, yo les enseño la actuación. Sobre todo, perfeccionamiento actoral en cine, ¿no? Este Roberto Sosa da frente a la cámara, el uso de la cámara. Yo doy perfeccionamiento. ¿Para qué? Para que seas más veloz. ¿Para qué entres rápido en acción? ¿Para qué? Para que ahorres tiempo a la producción. ¿Para qué? Para que seas un actor contratable. Es lo que estaba platicando el otro día uno de los productores de Suave Patria, ¿no? Que antes decían, no mames, ¿por qué salen los bichirles de todas partes? Pues porque eran los que grababan en chinga. Pues sí, sí. En ese momento. Exactamente, exactamente. Los bichirles, pues ya se las sabían, pues salían en todas. Es que eso es una de las cosas. Es el callo, el callo. La práctica hacia el maestro, ¿no? La última película que salió fue Suave Patria, donde haces ahora un villano. Un narco. Un narco. Está de aquellas, ¿no? Sí. El narco, el narco está de aquellas. La película también. Es un guate también, digo, como tu energía, cabrón. Acá hasta arriba. Una de las cosas y una de las cosas que les enseñan en el taller es cómo vas a hacer para, el taller se llama Control y Liberación de Energía. Ok. Entonces, la una. A ver, dame una técnica, por favor, a mí. Una de las, una técnica rápida es la respiración básica. No, saca el aire, saca el aire, sácalo, sácalo, sácalo. No, eso no hizo nada. Entonces. Sácalo todo. Ahora, close, close mis ojos. Te digo que pedo, hijo de tu cuchillo. ¿A poco no? ¿Cómo se vio, carnal? ¿Sí se ve pesado? Hay un ejercicio que, qué sé yo, lo copié de otra persona que me lo enseñó, pero le adicioné algunos detalles que a mí se me ocurrieron. Pero la onda es, para arriba, para arriba, para arriba, ¿hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde llegas liberando energía? Primero desarrollas un chingo de energía y luego la contienes, entonces ahí es donde se ve. Que tienes toda la actitud. Sí, pues la saca. ¡Bájate, cabrón! ¡Bájate! Más o menos, sí. Más o menos. Pero la onda es que calientas, o como no estás caliente, se oye como, ¡Bájate! ¡Bájate! ¿No? ¿Cuál? 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 ¡Bájate, cabrón! ¿Ya viste que no sonó igual? ¡Bájate, cabrón! ¿Ya ves? ¡Bájate, puto! ¿Qué lo haces, cabrón? ¿Qué lo haces? Ya estás para cine, güey. ¿Cuándo te contratamos? ¿Qué dijiste? Este pinche escundo de pendejo, ya me lo chingué. ¡Bájate, cabrón! ¡Bájate, cabrón! ¿Cuántas películas llevas, Mario? Pues que será, setentón. ¡Meta! ¡Bájate, cabrón! Y tantos cortos, más o menos, también. ¿Y has hecho, no solamente películas nacionales, también internacionales? Sí, pues Marsupilami es francesa. ¡Machín! ¿La de la ence, tú viste el Man on Fire o estoy loco? Sí, me llevé de cuartos cuando vine a Washington. Me decía, dime tu nombre, dime tu nombre. ¡Cállate, pinche! ¡Háblame, háblame, háblame buena onda, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, joder! ¿Y uno juega ya? ¿Eres miembro de la enmenda, sí? ¿La enmenda? ¿Es preco? Oye, una de las películas que más me ha gustado este año, donde tienes una participación muy cabrona y con muchos matices, es un policía. Ideas de gracia, güey. Ah, güey. Pues es de las mejores películas mexicanas, güey. Es de las mejores que ha visto. Según yo, para no exagerar, dentro de las 10 mejores películas mexicanas de la historia del cine mexicano. Y ahí la haces de un policía que tiene muchos tintes. Pero olvídate de mi participación. La película es así de, güey, nomás empieza y dices, ¿qué está pasando, cabrón? Son una mujer llena de cosas. Puta, pues te lleva, te trae, te la mete, te la saca, te avienta para adelante o para atrás, ¿no? Oye, ¿qué se siente darle de chingadazos a Mel Gibson? Estuvo chido, güey. Aquí en Trenosca, a menos nos íbamos a aventar un tiro al Mel Gibson, güey. ¿Neta? Sí, güey. ¿Por qué? Voy a contar mi versión, porque además ya salió la peli. A mí me tenían prohibido hablar, porque decían, no, no, manches, güey, que la caja, que la producción. Y ahorita, pues, igual si me demandan y me meten al bote, me hago famoso, ¿no? Algunas personas estaban ahí para invitarme cuando me lanzé. ¿Qué es tu nombre? ¿Vos? ¿Ennis? ¿Rubin? Mira, estamos haciendo la escena, güey. El cabrón tenía la cámara, él, detrás de él. Es una escena donde él es un policía fronterizo. Sí, pues, la de atrapen al gringo, ¿no? Lo han visto, pues, güey, ni chingan. ¿Y ya suben a Mel Gibson atrás en la patrulla? No, no, esa no, esa no, esa no. ¿Entonces cuál, güey? Cuando estaba él dentro de la cárcel de Pueblito. Ok, cuando está en la cárcel. Entonces lo vamos a visitar para que nos diga dónde está el varo, güey. Ya nos dijeron que hay más varo. Como en un cuarto de interrogatorio. En un cuarto de interrogatorio, estamos ahí. Es mi set, cabrón. O sea, yo soy el malo, güey, de la película, ¿no? Entonces él tenía la cámara acá atrás y me empieza a hacer así de... Si no sé cuál era la intención de eso, ¿no? Como caritas, como para hacértelo a ir. Sí, como para que yo me enojara más y esto y el otro. Entonces, como yo no entraba en esa situación, pues dije, pues, ¿cómo detengo a este cabrón? Pensando mientras decía mis textos. Y que lo apaño de la camisa, güey. Que lo jalo para acá. O sea, del pescozo de la camisa. Y que lo jale y le sigo diciendo los textos. Entonces, como diciéndole, bájale, cabrón. ¿No? Cálmate. Lo suelto y seguimos los textos. Acabamos la escena. Y cuando corta, se regresa bien encabronado y me dice, ¡No, que la chinga en inglés, no, güey! ¡No, que la madre! Te pongo un putazo y te mando detrás del escritorio. Y yo estaba ahí, digo, a ver, ponme el hijo de tu pinche madre. No, pues, me vio mis ojitos el güey y se salió, cabrón. Even though you're having a blast. ¿Dónde está mi dinero? Cut a toe off. We already did that, boss. Two of them. De Daniel Manriquez. ¿A quién le has ganado? Sí. ¿Con qué películas? ¿De qué o qué? Ah, de La Calle fue mejor actor. O sea, no, coactuación. Masculina, por supuesto. Este. Lo demás, yo sé que fue Rufino, ¿sí o no? El negocio es mío. ¿Eres Rufino o no? Conozco a tu paterno. De La Zona, también coactuación masculina. Falta otro muerto, sigan buscando. Y de cierto adentro, mejor actor. Eso chingado. Tú los mataste, por diente por diente. Con la muerte de tu hijo Aureliano ya comenzaste a pagar. Ganador de tres arieles aquí en La Lata. Sí, cualquier, cualquier. No, o sea, maestro. Ahora eres parte de los jueces. Pues eso me da derecho a votar y a, yo suponía que yo iba a tener participación ahí en las decisiones de la academia, pero no, ni me han llamado para eso. El cine es una de las artes que ha traído ideas que se han creado. O sea, de presentar una imagen de alguien locochón que dice, esta es una computadora, ¿no? Estás en la película del santo y dices, esta es la mucha computadora y ves toda una pared llena de foquitos y le suben a las palancas, la chingada, en blanco y negro. Y, madres, cabrón, ahora tenemos las computadoras acá, ¿no? Entonces, de ahí salió. Y del cine también salió de que, a ver, santo, 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 llamándonos al santo, ¿no? Que es que era el reloj, güey, y ya, cabrón, ya está. Todo nos alcanzó ya. Todo salió del cine. Pues, saludos por el cine mexicano. Salud. Por tu carrera, güey, que llegues a esos lugares y ahí vamos a estar para... Ahí te voy a entrevistar en la alfombra roja o hasta yo te voy a dar el premio, chinga, güey. A ver si te dejan, güey. Vale, yo te agradezco que hayas venido y que tengas la confianza para platicarnos todas estas cosas y compartir con todos los chavos porque hay un chingo de latafans. Además, chamacos que quieren ser cineastas, que quieren ser actores, que les gusta simplemente el cine y que, pues, agradecen que esté este tipo de personalidades aquí en la... Ah, pues, qué chido, güey. Viento escandalismo. Nos vemos en el... ¿En el cine? En el cine. A ver. Gracias, Mario. Cuídense mucho. Señores, nos vamos. Yo soy Alex Montiel. Esto es La Lata. Síganme en el Twitter. ¡Ah, qué lata! Y nos vemos en el cine. Vamos en el cine. Gracias, Mario. Gracias por ver el video.